Hablamos ahora. La madre, oye, ya fui. Este es el combo que no se deja, este es Full Record, pero nunca nos vamos a dejar. Este flow yo no lo veto, ahora sí que voy pa'lante. Hasta en la punta del pingo tengo una piedra en diamante. Adicto pa' seguir con el jugo monetario. Camino con mi corta, también con mi escapulario. Te corrí a bicicleta, ahora corro con metalleta. Te persigo, anda en tu casa y te parado en las docetas. Te vigilo desde el techo y dale a loco, rompe el pecho. Si no quieres tropezar con pull, camina derecho. Te hago la catapulta, esto es pa' personas adultas. En el clavo de mi guagua es donde mi rifle se ocupa. Porque ya en mi dijonkeando le mete cabrón. Y yo pa' enterrar la gente me disfrazo del guasón. Mucho terrorismo, se van de canto pa'l abismo. Un exorcismo, silla en pila es peor que el rico. Alerta roja, zona de combate. Mejor jala la emergencia rata pa' que no te mate. Yo cometo disparate o te salgo a buscar. Después de fumar con flor, te doy por la yugular. Yo lo reduzco, lo traigo con el ping-pig. Lo pongo a brincar pa' arriba como un poquit trampolín. No llores al lequín que tu risa llega pronto. Yo muevo los pájaros como Blue Jay Toronto. Escucha el enea, llego flow, lo pedalea. Cabalgando el vial a la milla pa' que casi ni me vean. Pa' que crean que se mueren si me frontean. Yo soy quien los parto a toito, que yo soy quien los pasea. Contra viento y marea, el luchao y no descanso. Si no sabe dónde somos, vos los quedas de manso. Cada día avanzo pa' visitar la victoria. Yo no escribo un carajo, yo supo de la memoria. Pa' la gloria es que van tú. Tú vas para el pantano, tú vas con más po' abajo a visitar a los gusanos. Madrigal, mi hermano, ¿cómo le explico a esta gente? Que Puerto Rota fue guillo, que con la huella un demente. Que cualquiera de las luces te puede matar caliente. Leger trobo para esta madrigal, pa' que se orienten. Soy tu servidor, también tu salvador. También el hijo de puta que te entierra sin témole. El que te brinda calor, bajan gotas de sudor. Te pongo a sudar caliente aunque no te prendí o el sol. Humildad desde la cuna, pero sin feca ninguna. Si jode con los humildes, amanece en la laguna. O si no es la basura, picao el cantito. Yo soy un guerrero petejo, yo no me quito. Y soy calladito, socio pa' que escuches. Si quieres regular también, te mateamos el puche. Y lo pongo de capota, soy adicto por las totas. Me gusta coger notas cuando voy a clavar las potras. Pero mientras tanto, rojo los palos con que son fecas. Les brito un pucheletra pa' que topas en la seca. Les meto 60 con la glo y lo quito por la pata. Desde un palo de manco. Si te pones a inventar, seguida te paso el tron. Nacimos en Boric, desde un record, vengo yo. Les meto 60 con la glo, con la glo. Les meto 60 con la glo. Y lo quito por la pata, desde un palo de manco. Le meto 60 con la glo, con la glo. Y lo quito por la pata, desde un palo de manco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.